Continuamos en esta noche y ahora queremos conocer el estado de los derechos humanos para aquellas comunidades que se encuentran en una situación de conflicto donde se están produciendo choques entre fuerzas del ejército y la policía y grupos armados en el norte del país. Nos acompaña Gonzalo Carrión y Marjorie Rodríguez del CENID quienes han estado visitando la zona de conflicto y tienen información de primera mano. Buenas noches Marjorie, Gonzalo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Veamos primero una de las pocas reacciones oficiales que se han producido sobre este tema aparte de la del ejército y la policía, lo que dijo el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce. La policía ha sido muy clara, el ejército ha sido muy claro de que se trata de grupos de delincuentes buscados aquí, buscados afuera y solo sectores interesados donde lamentablemente el canal que representas parece estarlo porque quieren darle una connotación política que no tienen. ¿Nosotros solo servimos como medios de comunicación para dar a conocer información? Yo he oído entrevistas completitas, de media hora transmitidas ahí y eso no es simplemente dar a conocer algo. Pero queremos su opinión pues, comandante. ¿Existen o no existen? Opinión más calificada que la de la jefe de la policía y el jefe de la herda, esto no puede haber. ¿No hay grupos rearmados entonces? No hay. Gracias. Eso fue lo que dijo ayer a Canal 12 el asesor presidencial Bayardo Arce, que hay grupos interesados en promover a estos movimientos armados. ¿Qué es lo que ustedes han visto en el terreno? ¿Qué dicen las comunidades, Gonzalo? Bueno, en pantasma, nosotros que hemos estado monitoreando los últimos hechos de violencia, hay ya varias personas que han sido privadas de la vida de forma violenta y la mayoría de esas muertes no están plenamente esclarecidas. Incluso en monitoreo sobre casos concretos de personas que han muerto en forma de violencia, sea en enfrentamiento con el ejército o en operación combinada con la policía o con la policía misma, los hechos hablan, por el caso, en esta opinión, en este debate, de la calificación o descalificación sobre los grupos y sus motivaciones. Rápidamente, el 26 de julio del año pasado, en una comunidad que se llama El Venado de Pantasma, dos ciudadanos resultaron muertos en reporte oficial que intercambiaron balas con la Policía Nacional. Dos ciudadanos murieron en esa, que dicho sea de paso, en horas tempranas, el 26 de julio, habían hasta sido estimulados como ciudadanos ejemplares y habían recibido premios monetarios y fueron muertos como a las siete de la noche cuando iban llegando a la casa de uno de ellos. Esas dos muertes en una comunidad de pantasma, que es El Venado, no se esclareció debidamente. Son hechos concretos de dos personas de esa comunidad de pantasma. Y después se da lo de Tamalaque, que es un caso conocido, ahí muere un soldado del ejército, hieren a otro y salió herido el ciudadano Peralta, que está siendo ahorita acusado por asesinato. Y luego se producen los hechos de pantasma. Eso ya en hechos de pantasma. Anisales se llama la comunidad. Y ahora, tercer momento, es Anisales, que fue reportado en la semana antepasada y que fue el 9 de octubre. Según la familia, nosotros estuvimos incluso en el cerro, donde fue el combate, de un equipo del CENIR que nos acompañaba Marvin, colegas de la filial de Matagalpa. Y la familia nos rara en el cerro, creo que ustedes también tuvieron oportunidad de verlo. Por ejemplo, uno de los hermanos y su papá, del fallecido, nos enseñó un árbol que tenía varios impactos de bala y donde ellos tienen certeza, nuestro hermano se protegió en ese árbol porque él andaba desarmado, no era del grupo armado. Lo pegan, dice, en una de las piernas y ahí lo agarran. Ellos afirman con contundencia, sometido a tortura, lo matan después. Y hacen la comparación de los dos cadáveres porque ellos encontraron los dos cadáveres. Al ver los dos cadáveres, el cadáver del otro ciudadano que se reconoce como que enfrenta a las Fuerzas Armadas tenía una diferencia concreta de que estaba incluso ya como en proceso de descomposición. En cambio, Jairon Díaz tenía sangrado fresco, y ellos dicen nuestro hermano, además la forma en que presentaba, con heridas cortopunzantes, el rostro desfigurado. Ahora, eso es lo que dicen los familiares, pero se hizo una autopsia. Las autoridades, Marjorie, ¿qué dicen en relación a ese caso específico? Bueno, según nos entrevistamos con el alcalde de Pantasma y el alcalde nos verificó de que este muchacho que era Jairon Díaz era un trabajador de la comunidad, que casi toda la comunidad lo conocían, incluso acudieron 1.500 personas a su vela, lo cual les llama la atención. Sumado a ello nos dijo que si bien llegó una persona delegada del MinSA a inspeccionar el cadáver, se le impidió que brindara una declaración a la población sobre los resultados. No dijo absolutamente nada, que todo era remitido a la policía, pues también mantiene un hermetismo en tanto a los resultados que deben de ser los familiares. Tienen el derecho de conocer cómo fue esa muerte violenta de este joven. El alcalde de Pantasma estuvo aquí en este programa ayer y él expresaba preocupación abogando por que se lleve a cabo alguna suerte de diálogo, de entendimiento, algo parecido han señalado algunas autoridades de la Iglesia Católica. ¿Hay condiciones para que se produzca una especie de cese de esta situación de tensión y que pueda haber alguna especie de diálogo? La comunidad, al menos en el que es Anizales, aunque en ese entierro no participa solo la comunidad. Hay varias comunidades en Pantasma y 1.500 personas trasciende a la comunidad de Anizales, donde mataron a Jairon. Bueno, allí hubo repudio, indignación por esa muerte, que es lo que incluso te dicen mucho, porque a diferencia en otras comunidades del país que te demandan la presencia de la policía y a veces del ejército por la inseguridad, allí en el contexto del entierro de Jairon niegan que lo hayan matado de enfrentamiento, que ha sido el grupo armado y más bien la denuncia que es grave sobre la ejecución. Solo el detalle de que esa indignación está asociado porque le siguen asociando a grupos delincuencial que lo matan en ese enfrentamiento, pero la familia dice que lo torturaron. ¿Y cuál es un problema toral? El reconocimiento forense que le hicieron. Nosotros desconocemos que había podido hacer una autopsia en el lugar de los hechos. Las autopsias son un examen prolongado, especializado. Entendemos que fue lo que hacen los médicos forense, constituirse en el lugar, ¿verdad? Y su reconocimiento médico legal, no sabemos con profundidad, pero es suficiente para que una médica preparada sepa que no solo tiene impacto de bala y todo eso. Si esa persona no lo mataron, como dicen los familiares, una autopsia lo debería haber esclarecido. Diálogo. La gente está indignada. Y máxime que en julio, con lo de Tamalaque, el ejército, incluso autoridades del ejército, llegaron y entregaron disculpas por lo que llaman excesos, que fueron violaciones a los derechos humanos. Y tan menos de tres meses, vuelve a pasar otro hecho que es de mayor dimensión. Pero el alcalde del CUA, en este programa, dijo que él había hablado con el jefe del ejército, mencionó por su nombre al general Avilés, que lo había encontrado abierto, preocupado por la situación. Vamos, no sé si es diferente en el caso de las autoridades policiales, las autoridades locales. Los obispos, tanto el obispo Mata de Estelí como el obispo Herrera de Ginoteca, y no sé cuál es el caso específico del obispo de Matagalpa, están preocupados por esta situación y la posición de los obispos ha sido siempre que se busque un entendimiento, que se busque un examen de cuáles son las causas de fondo de este conflicto. Los delegados, los colegas de ustedes, representantes del CENID, que están en esas zonas, en esos municipios y en otros, ¿qué dicen? Ellos, lo que se basan es en las entrevistas que hacemos con la comunidad, con las personas de la comunidad, quienes siempre, y las mismas comunidades nos dijeron a nosotros, las personas de la comunidad, las maestras, familiares, vecinos de ahí, de la localidad, manifestaron de que ellos no quieren que haya un enfrentamiento. Ellos lo que quieren realmente es un diálogo. Ellos no quieren de que sigan reprimiendo a la población, que se combata la inconformidad que tienen estos grupos armados, alzados de una manera violenta como se está haciendo, porque según ellos la violencia genera más violencia, y es lo que conocemos, es lo que ha generado temor, trauma, inasistencia de los niños a la escuela comunitaria. Ellos nos informan que realmente no están, que no quieran dialogar. Ellos quieren de que realmente se haga un verdadero diálogo, una verdadera comunicación y que comprendan cuál es la situación que ellos están viviendo. ¿Este problema está focalizado ahí en esa zona de pantasma? ¿Hay acaso señales de situaciones parecidas en las minas, en Huigulí, en otras partes, o está focalizado ahí? Sí, es importante destacar que antes de que este último combate de Anisales 3, en pantasma siempre, se conocieron pocos días antes la ejecución o el asesinato de un militante del Frente Sandinista en una comunidad de Huigulí, que es José López, conocido como Nahum. Eso es el primero de octubre, ¿verdad? Lo matan, solo lo sacaron de su caso y lo ejecutaron. En el momento que están enterrando a la joven Jairon Díaz, aparece y que matan también a otros miembros de un gabinete de ciudadanos, de familia, que han retirado del ejército y lo matan en una comunidad de San Popera, que es en la zona cercana. Es decir, en términos de esas muertes violentas, trasciende al mismo pantasma. Y si nos remitimos a lo que está reportándose de inseguridad en el triángulo minero, en las comunidades de... Ahí hablan como fenómeno más de inseguridad ciudadana, incluso la diferencia con un pantasma es que las comunidades demandan presencia del Estado y particularmente de la policía. Esa es la gran indiferencia, porque como que asocian más de inseguridad por asalto, delincuencia común, pero en el caso concreto de pantasma, ¿verdad? Hablan, no demandan de la presencia militar ni de la policía, más bien la rechazan. La detención en Honduras de esta persona que se llama Marvin Figueroa, a quien algunos llaman el comandante Nicaragua, y la presencia del obispo Mata, que no sé al final si se entrevistó con él antes o después, que fuera capturado, pero que fue filmado supuestamente por fuerzas de inteligencia del Estado cuando cruzó la frontera legalmente en el puesto de fronterización para Honduras. ¿Tiene alguna relación con estos hechos? ¿Quién es Figueroa? ¿Qué relación tiene con esto? ¿De qué zona es? En el contexto de días después. O como dicen las autoridades, dicen que este es un delincuente que tenía una serie de actos, o mejor dicho, de causas en su contra en Nicaragua. Sí, sobre ese tema. Y para Nicaragua, el ciudadano conocido como Nicaragua, que antes se había anunciado que era parte de una diversidad de grupos armados, y lo que se conoció en la noticia es que como que iba a haber un esfuerzo de unidad de los grupos, y que lo capturan en el contexto de que se está conociendo el último combate en pantasma, y su delincuencia común o no. En todos los casos se ha mencionado que son delincuentes comunes. Nosotros, lo que nos llama la atención, en el caso concreto, incluso en la visita que hicimos a Maginotea, nos entrevistamos con la fiscal departamental y le preguntamos sobre los expedientes de la delincuencia común. No había ni uno. La Policía Nacional habla de delincuencia común y avijatos, asaltos, secuestros. A ninguno de los que presentan como delincuentes, no se presenta la acreditación de una causa legal, que se yo, pues está acusado y hay orden de captura para todos y cada uno de ellos. En abstracto se dice, son delincuentes y las causas legales no se conocen. Ese es el tema de la discusión de la polémica, que se descalifica o se descalifica, porque dicho sea de paso, es importante señalarlo. La diferencia de delincuencia común en un grupo armado, porque nosotros tenemos en la psicología de masa del pueblo que si este delincuente está bien muerto, el delincuente no tiene derecho y por eso es común ver en la policía y en el lenguaje de los militares, los andamos persiguiendo para aniquilarlo y cuando deberían de ser la policía. Para detenerlo y someterlo a la justicia. Para someterlo y someterlo a la justicia, detenerlo y someterlo. Entonces, porque la gente te dice, delincuente, bien muerto. Por eso la calificación. No es un tema casual el lenguaje. Porque el tema de grupo armado, motivación política, es reconocer por el Estado y gobierno de Daniel Ortega que él los provoca, porque el reclamo es alzamiento contra la dictadura. Ustedes estuvieron en Pantasma el viernes. ¿El estado de ánimo de la gente sigue siendo de temor, como era hace un par de semanas, o las cosas están más tranquilas? La gente, las personas que entrevistamos tienen temor, tienen temor porque ellos mismos nos dicen. Son a veces los del ejército, andan encapuchados, no sabemos a qué hora, en horas de la noche. Tenemos temor de que entren a nuestras casas. Tenemos temor de que se suscite un nuevo enfrentamiento entre estos grupos armados y que les pase lo mismo que les sucedió a Jairon siendo un trabajador, porque no se atiende adecuadamente el conflicto que hay con estos grupos armados. La comunidad está siendo afectada, las maestras. Y se muestra también un dolor y una impunidad de parte de la familia de Jairon, porque ellos no expresaban que no era justo que haya versión de parte de una primera comisionada que está para actuar la institución policial con profesionalismo, que se dirijan y que lo vinculen a esta persona a Jairon Díaz como un delincuente cuando los familiares afirman que era un trabajador. Entonces, a ellos les da impunidad que no poder expresarse sobre lo que pasa, sobre el sometimiento que tienen, incluso de que en el mismo hecho, en el mismo momento de los hechos no hayan podido obtener el cuerpo de su familiar. Gonzalo, aprovechando tu presencia acá, el CENID acaba de emitir un informe bastante completo sobre lo ocurrido en los últimos cuatro meses en relación al caso de la agresión de los jóvenes y los ancianos del movimiento Ocupa INSS el 22 de junio. El informe se llama Impunidad en agresiones a los jóvenes de Ocupa INSS y concluye hablando de una represión policial que configura un estado de criminalización de la protesta por parte del Estado de Nicaragua. Hablan de una situación de impunidad, tanto del Ministerio Público como de la Policía. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿este caso que está ampliamente documentado por ustedes está agotado ya en las instancias nacionales? Sí, siempre nosotros como defensores tenemos la convicción que la prioridad es la lucha interna acá, porque las instituciones funcionan como tal. Está claro que Ocupa INSS es la demostración más elocuente, coherente del doble rasero y de que la institucionalidad o la legalidad, la aplicación de la ley es, según si este es mi enemigo, se lo aplico con toda la beligerancia. Y incluso lo ilustramos que en este contexto, de los cuatro meses que han transcurrido, que mientras niegan la existencia de los hechos, o al menos no regresan los robados, como los vehículos, todo el asalto, además del hecho de terror, las dos instituciones que mencionamos como operadoras claves de justicia, policía y fiscalía, han exhibido una beligerancia extraordinaria en el caso conocido famoso de la estafa actual, y todo, haciendo todas las diligencias extraordinarias, y se contradicen con el caso de Ocupa INSS, porque lo tiene la fiscalía, Ocupa INSS, la misma institución que tiene el caso de la estafa. Y la estafa de las monjitas, que se conocen. Definitivamente, y entonces vos miras como, llamando a entrevistas, haciendo... Y en el caso de Ocupa INSS, el expediente lo regresaron ante la institución agresora, para que la policía investigue. Y la primera comisionada dije, no vamos a hacer nada, porque nosotros somos respetuosos, porque el caso lo tiene la fiscalía. Entonces, ahí han exhibido, pues, las dos instituciones, una lentitud, una falta de respuesta deliberada, y en el próximo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, que baja ahorita en Washington, la presidenta del CENIT y el director van a audiencia, y uno de los temas que vamos precisamente a compartir en ese escenario internacional es Ocupa INSS, por la denegación de justicia, por impunidad, que tiene consecuencias ya. Están exhibiendo, como una política de Estado, exhibiendo violencia contra los que protestaron en el Siete Sur, la actitud de la policía. Acaba de ocurrir otra cosa reciente en el mercado. Es lo que, exactamente. Es un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento que ya resulta ser una política de Estado, ya no un hecho aislado. Es decir, Policía Nacional, va a pasar esto en tal lugar, no te aparezca, en el caso concreto de lo de ayer, triste del mercado de mayoreo. O sea, que este informe va a ser conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los próximos días. Gracias, Gonzalo. Gracias por las versiones de ustedes sobre lo que está ocurriendo en la zona de Pantasma. Vamos a una pausa y pasamos a otro tema, a la posición del ANAPA, de los productores avícolas y los productores de huevos del país, quienes están denunciando una situación de contrabando que afecta a la industria nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!